de Nevada, cuida de los rebaños, las pasturas, atrás quedaron las casas incendiadas, atrás quedó mi espalda, todo lo abandoné para que un día naciera. Ah, cómo arrancarme, hija, esa bala de plata que sigue disparándose. Así hablaba mi padre, quedó escrito, todos los sobrevivientes somos huérfanos, todo el tiempo del mundo sigo viendo las casas incendiadas.